¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nunca somos dos que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás No es mucho pedir, danos un lugar Siento que más bajo no puede estar Y no es lo que puede ser Mírate, mírame Ya nunca somos dos que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Mírate, mírame Ya nunca somos dos que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Mírame